Hola a todos, Alex Al habla, estamos aquí para hacer la review de este móvil, el Nokia Lumia 520, gracias a Nokia España por darnos estos móviles para poder regalarlo a vosotros, ya lo hizo Chinchetto y Tonacho y ahora me toca a mí, Nokia Lumia 520. Como sabéis hice una review del Nokia Lumia 1020, que tiene la famosa cámara de 41 megapíxeles y me impresionó mucho Windows Phone, era un sistema operativo que no había usado. Como veis aquí tengo algunos móviles, el Note 2, el HTC One y aquí tengo el nuevo y famoso Nexus 5. Entonces soy bastante fan de Android y en la review del 1020 dije que me había sorprendido mucho Windows Phone, ahora iremos viendo por qué otra vez. Espero que esta vez se escuche mejor, que la calidad sea más buena. Vamos a empezar haciendo un unboxing, el móvil obviamente viene con el plastiquete este que ya he quitado, así que lo sacamos. Lo primero que sorprende es que es súper ligero, ahora pesa un poquito más de lo que notaréis, por ejemplo, cuando lo abréis vosotros porque tiene la batería puesta. La batería se quita, cosa que sorprende ya de primeras. Los móviles, normalmente los Lumia no podían quitarse las baterías, por lo menos en el 1020 no se podía, y en el 920 o 25 tampoco, creo, hablo un poco de memoria. Y la mayoría de móviles de nueva generación y demás, quitando la gama de los Galaxy no se puede, en el HTC One tampoco se puede, es algo que tienes que dar a cambio de otras cosas, de un estilo más compacto quizá. En el Nexus 5 tampoco se puede quitar la batería, pero en este sí se puede, y mantiene el estilo de los Lumia, muy colorido, se siente muy bien en la mano, cosa que también dije del 1020, aún siendo más grueso de lo normal quizá, se siente muy, muy cómodo en la mano, se siente muy, muy sólido, que es algo que me encanta de los móviles, por ejemplo, del Note 2 y de toda la gama Galaxy, es algo que no me gusta, se sienten un poquito demasiado plásticosos quizá. Y este, aún teniendo este plastiquete, se siente muy sólido y es algo que me encanta, me encantó del HTC One, me encanta del Nexus 5 y me encanta de los Lumia en general, me encanta. Vamos a ver lo típico, bueno, aquí tenemos los plastiquetes de rigor, obviamente, y dentro, pues bueno, publicidad, tenemos los cascos, tenemos el cargador, vamos a quitar un poquito esto para que lo veáis, otro cartoncete, y ya estáis viendo lo típico, cargadores, cables y cascos. Vaya, nada nuevo, nada diferente, pero lo que viene siendo en todos los móviles. Y aquí tenemos a la estrella, vamos a verla un poco por fuera, ¿vale? La pantalla, 4 pulgadas, quizá un poquito pequeña, pero hay que recordar que este modelo, el 520, es la gama media, ¿no? Es la gama, digamos, económica, la gama para todo el mundo. No todo el mundo necesita, lo que se dice en inglés, un high-end device, no todo el mundo necesita un móvil de última generación, para nada. No todo el mundo requiere esas capacidades ni demás, y aquí tenemos un móvil bastante en el medio de todo. Y ahora veremos las comparaciones con Android, porque es algo que me gusta mucho, hablar del procesador y la RAM y tal, y veremos un par de cositas. Aquí estamos viendo la cámara, 5 megapíxeles, sin flash, cosa que me ha sorprendido bastante. No lleva flash de ningún tipo, me esperaba flash LED, pero no lleva flash. Por aquí tenemos micros y altavoces, lo típico. Algo que notaréis al instante, bueno, el cargador micro USB, y algo que notaréis bastante rápido es todos los botones están en el mismo sitio, correcto, todos los botones están en el lado derecho. Esto está hecho, y ya pasaba en otros Lumia, para poder hacer fotos, está pensado el móvil para hacer fotos, pero a la vez se me ha hecho un poco contradictorio, quizá, que un móvil que está pensado por la disposición de los botones, por lo menos, para hacer fotos, tenga una cámara sin flash. Aún así, siendo de 5 megapíxeles, me ha sorprendido bastante. En general, las cámaras de los Nokia, personalmente, de todos los móviles que he probado, son las cámaras que más me han gustado, especialmente, obviamente, la monstruosidad de cámara del Lumia 1020 me pareció algo exageradísimo, me ha parecido increíble. Pero bueno, aquí tenemos una cámara de 5 megapíxeles, bastante modesta en cuanto a megapíxeles, pero como sabéis, y ya lo demostró el HTC One en su momento, lo demuestra el Nexus de nuevo, y lo demuestran en general los iPhones, los megapíxeles no lo son todo en una cámara. Dependen las ópticas y, en fin, el software de la cámara también hace muchísimo. Y bueno, aquí tenemos la versión roja del dispositivo. Una cosa que me gusta muchísimo, 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 aunque sea un detalle que parezca sin importancia para muchos, para mí es algo bastante, bastante importante, es esta pequeña tontería. ¿Veis los botones? No sé si se puede apreciar en la cámara, la verdad, no soy muy bueno haciendo esto todavía de las cámaras, pero es algo que me gusta mucho en las reviews, y voy a intentar ir mejorando poco a poco. No sé si se aprecia, pero los botones sobresalen un poquito. Esta pequeña tontería para muchos a mí me encanta. Me encantan los pequeños detalles. Aquí tenemos el Note 2. El Note 2 tiene los botones que sí, que ponen la mano y se notan, pero no se notan tanto, y lo mismo le pasa quizá al HTC One, lo mismo. Tiene el botón aquí que apenas se nota. Y a mí me gusta poder pasar la mano, a lo mejor tener el móvil en el bolsillo, y decir, ah, vale, aquí está el botón. Es algo que me gusta mucho. El Nexus 5 también lo tiene, está crujido la pantalla, eso es un detalle sin importancia, pero es algo que me gusta. Los iPhones también tienen ese detallito, y los Lumia también, y es que me encanta, en serio. Esa pequeña tontería me gusta, además la pulsación se siente mejor, parece como más sólido todo, solo por ese pequeño detalle. Me gusta mucho, me encantan esas tonterías, y aquí me encanta más. Vamos a abrirlo, lo miramos un poquito por dentro, y continuamos. Para abrirlo simplemente cogemos de aquí arriba, por ejemplo, de cualquier sitio, y quitamos. Bastante sencillo, la verdad. Nada nuevo, nada diferente, pero bueno, tenemos aquí este pequeño plastiquito para proteger el volver a cerrarlo. Tenemos la cámara, la batería, me ha sorprendido mucho, 1430 mAh. Cualquier persona que sea usuaria de Android, por ejemplo, estará acostumbrado a baterías gigantescas, y es algo que no ocurre, no ocurre en ningún dispositivo con Windows Phone, ni en iOS, ni en los iPhones. Tienen baterías mucho más pequeñas, y esto se debe al menor consumo de recursos por parte de Windows Phone y de iOS, y es algo que se agradece muchísimo. Estoy acostumbrado a baterías monstruosas de 3000 mAh, de 2300, 2400, y que se hacen pequeñas, y en cambio aquí tenemos una batería bastante modesta, 1400 mAh, que dura lo mismo que cualquier otra batería de Android del doble. O sea, es algo que me encanta, me encanta porque son baterías más pequeñas, y son más pequeñas, por lo tanto, al cargarlas por el cargador estándar micro USB, se cargan más rápido, algo de agradecer. Y que me encanta. Son esas pequeñas tonterías que, al fin y al cabo, van más allá de las especificaciones. No todo son especificaciones, como ya dije. Y este tipo de cosas, baterías más pequeñas, que aún aguantan como una más grande por el sistema operativo, son lo que se agradece, porque es lo que te va a hacer cargar el móvil mucho más rápido, que al fin y al cabo es lo que haces día a día. Y nada más, se puede quitar. Y, bueno, tiene para meter micro SDs, cosa que también me ha encantado. Los móviles normalmente, normalmente no todos, los móviles en los que no puedes quitar la trasera normalmente no tienen para meter micro SDs, y es algo que me gusta mucho para ampliar la memoria. Quizá hoy en día ya no es tan necesario por aplicaciones de streaming de música. Por ejemplo, antes la gente metía mucha música en los móviles, ahora ya no tanto, quizá, pero es una opción que me gusta tener. A mí me gusta Android por la personalización, y de la misma forma me gustan los móviles, el hardware, que pueda, entre comillas, personalizarlo o ampliarlo, hacer algo, hacerlo mío, de alguna forma. Tener la posibilidad de, aunque nunca lo use. Y en este caso aquí lo tenemos para micro SD, para la tarjeta SIM, la batería, la tarjeta SIM no está puesta, he hecho las pruebas antes con llamadas y demás, lo típico, pero ahora vamos a ver un poco el sistema operativo. Y al lío. Bueno, aquí ya estamos en Windows Phone, es actualizable el dispositivo a la última versión de Windows Phone 8, lo cual es de agradecer. En Android también ocurre esto, que muchos dispositivos de gama media no se actualizan a las últimas versiones, cosa que quizá cambie con Android 4.4 KitKat, ya lo veremos, o no, no lo sé, nunca se sabe. Y aquí lo tenemos. Y lo primero que sorprende un montón, si vienes de Android, por ejemplo, es la suavidad. Dices, todo se mueve muy bien, especialmente si tenemos en cuenta las capacidades técnicas, las especificaciones, que repito, no lo son todo. Ya ha habido varias compañías que lo han demostrado muy y muchas veces. Entonces, el procesador es un dual core a un gigahercio, lo cual ya web, ¿cómo puede ser? O sea, eso es, son menor, es algo menor que las especificaciones del Galaxy S2. O sea, ¿cómo puede ser que se mueva así de bien? Pues porque el sistema operativo está muchísimo mejor optimizado. Yo admito que soy usuario de Android, me encanta Android, pero tengo que ser sincero y admitir que Android funciona suave por simple y puñetera fuerza bruta. En cambio, aquí tenemos Windows Phone con un dispositivo de gama media, un dispositivo modesto que se mueve muy, muy bien. Y por lo tanto, la experiencia del usuario al usarlo es magnífica, algo que me encanta. Me encanta porque si algo me molesta bastante y que da muy mala imagen a Android, por ejemplo, es coger un dispositivo como un Galaxy Mini, por ejemplo, que es un dispositivo aproximadamente de estas capacidades en cuanto a especificaciones, y va fatal. O sea, va lentísimo. Android apenas se mueve bien. Y aquí tenemos un dispositivo que tu experiencia usándolo es maravillosa. No dista tanto de un dispositivo de altas capacidades. Se abren aplicaciones muy bien. Obviamente he hecho un restore para que la persona que se lleve esto, que va a ser un regalo para alguno de vosotros, esté como nuevo, pero lo he estado usando unos días, como ya usé el Lumia 1020 en su momento, y es que no puedo decir otra cosa. O sea, todo se abre rápido, el multitasking es rápido, la batería dura. Obviamente siempre teniendo en cuenta las capacidades técnicas del dispositivo. Ahora está verificando en internet algo seguramente. ¿Lo veis? Porque es la primera vez que lo abro, porque como he hecho la restauración del sistema... Y bueno, Windows Phone es muy raro, por decirlo de alguna manera. Es muy diferente a todo. Pero creo que la gente odia demasiado Windows Phone porque tiene el nombre Windows en medio, cosa que es bastante injusta. Windows 8 a mí me parece un sistema maravilloso. Un sistema operativo para PC maravilloso. Y Windows Phone 8 es maravilloso. La verdad, o sea, rinde muy bien. Ahora diré la única queja que tengo de Windows Phone y ahora la comento, pero la sincronización también entre tener un PC con Windows 8 y un móvil con Windows Phone 8 es también muy buena a través de SkyDrive. Algo muy de agradecer. Algo que quizá no me gusta tanto de Windows Phone 8 son dos cosas. La primera, que no hay tanta personalización. Es cierto que en las últimas versiones se ha ampliado un poco la personalización y que podemos cambiar los colores de esto y podemos modificar el orden de las cosas y demás. Si vamos a personalización podemos modificar los cuadraditos estos y hacerlo más pequeños y más grandes y cambiar el color y básicamente se acaba allí la personalización. Algo que no me gusta especialmente. Pero es bastante original, cosa de agradecer. Y todo eso lo doy a cambio del rendimiento, sinceramente, en serio. Es algo que me molesta mucho, las caídas de rendimiento y de FPS usando un dispositivo. Porque es algo que usamos cada día, es algo que se nota mucho y que poco a poco va ahí mermando un poquito lo que disfrutas con el dispositivo. Se nota muchísimo, cosas como cargar el móvil continuamente, que tarde mucho en cargar, que el dispositivo vaya lento. En cambio este, aun siendo un dispositivo modesto, ya digo, hace lo que hace muy bien. Y eso es algo de agradecer. La pantalla, esto tampoco me ha gustado mucho, pero hay que darlo a cambio de que sea un dispositivo de gama media. Es que la pantalla no llega a 720p, son algo así como 800x400, algo así. Ya digo, está muy cerca de lo que fue un Galaxy S2. Pero va muy bien. Así que, no todo el mundo requiere, ni le gusta, ni necesita, ni se fija tanto en los píxeles. Yo sí, reconozco que sí, que soy un poquillo... Me gustan los píxeles, entonces es algo que me gusta mucho. Pero se ve muy bien, se ve muy bonito. El contraste de la pantalla, que es una SDFD, obviamente se ve también muy bien. El brillo llega bastante alto. También cosa de agradecer. Y Windows Phone 8 está... Es que muy bien, es que no puedo repetir lo suficientes veces, en serio. Y es algo que me da hasta rabia, me da hasta rabia como usuario de Android. Normalmente, mi móvil actual que uso cada día es el Nexus 5. Incluso el Nexus 5, que vino con la nueva versión 4.4. Aún de vez en cuando pega un lagazo que no debería. Y en cambio, ves un móvil como este, que se mueve tan bien, y dices, ¿qué está haciendo mal Google? Y es algo que mucha gente... Bueno, es un debate muy abierto en Internet, porque Android emula, aparte de su sistema en Java, cosas muy raras, que no hace ni iOS ni Windows Phone. Y la queja, bueno, la queja, digamos. Mucha gente dijo, claro, es normal, ¿no? Windows es una empresa especializada en sistemas operativos. Y se nota, se nota muchísimo lo que pueden hacer con tan poca potencia. Es algo que mola mucho. Cómo va de suave todo, es algo increíble. Y Apple también. Apple lleva años haciendo su Mac OS X. Y en cambio, Google ha empezado con Android. Quizá no empezó de la forma muy correcta, haciendo un sistema que se basa aparte en Java. Y es lo que más voy a repetir. Es un dispositivo pensado para la gente joven, porque es un dispositivo más económico, más modesto, y aparte te dan ese rendimiento extra que a mí me encanta. O sea, no voy a enseñaros más cosas, porque realmente... Ah, bueno, sí, la otra queja que quería decir de Windows Phone es que todavía no tiene tantas aplicaciones. Es cierto que ya están las Core, ¿no? Las aplicaciones que todo el mundo usa. WhatsApp, obviamente todas las aplicaciones de Microsoft, Office, que va muy bien, por cierto. Cosa que me ha sorprendido bastante. Skype, el navegador, Internet Explorer va muy bien en móvil. Cosa que tengo que decir, no voy a mentir, voy a decir la verdad. A mí me ha parecido que va bastante rápido. YouTube. O sea, todas las aplicaciones típicas ya están. Es cierto que faltan algunos juegos, debido a que usa DirectX, en teoría, y algunos otros juegos no usan OpenGL, como podría ser Minecraft, incluso en su versión de móvil. Así que, bueno, algunas aplicaciones faltan, pero la verdad es que, de hecho, salió un estudio que la gente que usa Windows Phone es la que está proporcionalmente más contenta con su dispositivo. Y es algo que me creo totalmente, porque lo poco que he usado dispositivos con Windows Phone, tanto este como el 1020, ya digo, me ha encantado. Me encanta cómo se siente en la mano. No me gustan dos cosas. En general, la ausencia de Flash me parece un poco absurda. No sé, no lo acabo de comprender muy bien. Me gustaría que al menos fuera 720 la pantalla, como mínimo, de resolución. Y alguna que otra aplicación en Windows Phone. Por lo demás, va ligero, va rápido. Es un sistema que me encanta. Y es un dispositivo que, para muchísima gente que está ahí, que no necesita un dispositivo de altas capacidades, que los Lumia también tienen su alta gama, vaya, como todas las compañías. Ahí tenemos el 1020 y el nuevo, ¿cuál era? 1590, algo así. Un móvil enorme, tipo Note 3 o Note 2, como este de aquí. Entonces, tiene su gama alta, pero dentro de la gama media, gama baja, este móvil supera con creces, pero con creces al horrible Galaxy Mini, que es que lo odio, qué cosa más mala de dispositivo más lento. Así que muy, muy, muy recomendable. Me encanta. Y vais a ver seguramente más reviews de móviles, porque me gusta mucho. Y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y, de nuevo, de nuevo, de nuevo, gracias a Nokia España por enviarnos estos dispositivos y permitirnos hacer sorteos donde podáis ganar algo, lo cual me alegra muchísimo que alguien de vosotros se vaya a llevar este dispositivo. Abajo tenéis el enlace al sorteo. Va por Sortweet, por Twitter. Abajo tendréis, ya digo, la información al sorteo con las condiciones y todo el rollo. Que va a ser simplemente seguirme y un retweet y tal. Tendréis el hashtag de Twitter de Lumia520. Y bueno, voy a meterlo todo en la cajita y esto va a ir para alguno de vosotros. Espero que os haya gustado. Si queréis más reviews de móviles o os gustan las reviews en general, a mí es un tema que me encanta y que puedo intentar hacerlo lo mejor posible poco a poco. No sé, muy bien usar una cámara tan buena como esta. Espero que el audio esté bien, que siempre es algo que falla bastante. Y, de nuevo, gracias a Nokia, gracias a todos. Y aquí te lo tenemos, Lumia520. ¡Cl another! Gracias por ver el video